Música Habiendo cumplido su ciclo de vida de utilidad el sistema de agua y desagüe instalado en la parte urbana del distrito de Tucumé su alcalde Otto Santa María Valdera anunció que su despacho gestiona la asignación de recursos que permita su renovación En la zona urbana ya el sistema de agua y alcantarillado también ha llegado a su parte final entonces hay que renovar, estamos renovando por partes pero aún falta yo diría casi un 60-70% de renovación de redes estamos elaborando los proyectos y empezar a hacer la gestión que es lo más importante para conseguir el dinero El burgo maestre refirió incluso que para la parte rural también se gestionan recursos sin embargo aseguró que el distrito se ha visto favorecido con la ejecución de dos obras importantes que requirieron una inversión de 5 millones de soles Lo que hemos trabajado es un proyecto de saneamiento y un proyecto de pistas y veredas aproximadamente 5 millones de soles entre los dos proyectos ya el de saneamiento hemos terminado y el de pistas y veredas que estamos a punto de terminar El afirmado de vías también resulta vital en esta localidad El burgo maestre precisa que se cumplió el reto de asfaltar 10 kilómetros interconectando a varios caceríos Hicimos una obra importantísima, la primera diría a nivel de toda la provincia de Lamballí que asfaltar algo de 10 kilómetros de carretera rural, que conduce a los caceríos Esa fue una obra importantísima y que le ha dado mucho, mucho despegue a todos estos caceríos que como le digo, es allí donde vive gente humilde, gente pobre y ponerle una pista a esta gente puede significar de verdad un esfuerzo extraordinario pero también un beneficio que va a ayudar mucho a esta gente a salir del atraso en que vivieron Otto Santa María resalta además el apoyo del gobierno regional que a diferencia del provincial permite ejecutar algunas obras importantes como la remodelación del colegio Federico Villarreal permitiendo un alivio a la gestión que tan solo cuenta con 300.000 soles por concepto de FONCOMO En lo que es el gobierno regional tenemos un proyecto que logramos ganar en el presupuesto pasado para este año y se trata del mejoramiento de la institución educativa Federico Villarreal de Tucumé entonces ya se está trabajando el expediente técnico y ojalá pues dentro de unos meses ya entremos a ejecutar la obra eso con el gobierno regional, con el gobierno provincial aún no hemos tenido para este año proyecto nos vamos a presentar el presupuesto participativo para el 2014 y ojalá pues tengamos suerte porque como usted entenderá a veces los recursos es la limitante, no los recursos económicos pero bueno seguiremos insistiendo porque hay que ayudarnos dado que nuestro FONCOMOUN es muy poco y mucho más ahora está bajando ahora tenemos algo de 300.000 soles pero este FONCOMO sube, baja, a veces tenemos 330, a veces tenemos 280 pero estamos mensualmente, en ese camino estamos buscando financiamientos, tocando puertas de donde sea otro de los aspectos que la gestión de Santa María ha privilegiado es el fortalecimiento del turismo para ello se ha cumplido con ejecutar obras de acondicionamiento del museo de sitio lo cual ha generado el arribo de más de 50.000 visitantes en el último año se está construyendo y ya estamos llegando a la parte final del nuevo museo de Tucumé y paralelamente a ello ya estamos elaborando los proyectos para mejorar los accesos al museo porque hay que el turista venga y tenga un acceso directo al museo y con las comodidades que debe tener estamos trabajando en ese tema pero también difundiendo difundiendo lo que tenemos vía la televisión, la radio, los diarios y algunos boletines que se emiten mensualmente entonces ha surtido bastante efecto tal es así que debo decirle que ya el año pasado hemos llegado a más de 50.000 turistas entre nacionales y extranjeros Santa María Valdera precisó que esta labor se cimienta gracias al apoyo de países hermanos como Alemania y Francia con este último país se concretó el aporte para techar la huaca a las balsas entre otros importantes proyectos Francia en el turismo hicimos un techado para una cobertura una cobertura para techar una de las huacas llamada las balsas una de las huacas más pequeñas pero por lo menos se ha empezado techando porque cuando viene la lluvia el fenómeno del niño las destrozan y a Alemania hemos hecho agua con los alemanes nos han ayudado y de verdad estamos muy agradecidos últimamente hemos tenido un apoyo para proyectos productivos con la ONU y nos ha ayudado fíjese que tenemos ahora artesanos con marca ya registrada tenemos también algodón nativo que estamos trabajando como insumo también para las artesanas así que hemos organizado también a los restaurantes que se dedican a la gastronomía lo que queremos es que el turista que venga a Tucumé se quede en Tucumé a almorzar pero tenemos que brindarle pues alimentos de calidad y un buen servicio que es lo más importante entonces también estamos trabajando en ese tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!